La Fiscalía General de la Nación imputó cargos por peculado por apropiación y contratos sin cumplimiento de los requisitos legales contra el secretario municipal de Bayupar, José Juan Lechuga. La diligencia judicial se desarrolló la mañana de hoy en el Palacio de Justicia de la ciudad de Bayupar ante el juzgado cuarto penal municipal con funciones de control de garantías. Tras los hallazgos que encontró la Fiscalía 11 seccional por supuestas irregularidades en una contratación del programa de alimentación escolar de esta capital que beneficia a instituciones públicas de Bayupar. De igual manera fue vinculado a la investigación Jorge Luis Fuentes. Tanto el funcionario público como el ciudadano se declararon inocentes de dichas acciones punibles. El ente investigativo se abstuvo de solicitar medidas de aseguramiento, no obstante los sindicados de actos de corrupción en el país siguen vinculados al proceso penal.